Vengo a decirle adiós A los muchachos Porque pronto me voy Para la guerra Y aunque voy a pelear En otras tierras Voy a salvar mi derecho Mi patria y mi fe Yo ya me despedí De mi adorada Y le pedí por Dios Que nunca llore Que recuerde por siempre Mis amores Que yo de ella Nunca me olvidaré Solo me parte el alma Y me condena Que dejó tan solida A mi mamá Mi pobre madrecita Que es tan buena Quien en mi ausencia La consolará Quien le hará un favor Si necesita Quien la socorrerá Si se enfermará Quien le hablará Quien le hablará De mi Si preguntará Por este hijo Por este hijo Que nunca Quizá Volverá Por este hijo Quien me le rezará Si ella se muere Quien pondrá una flor En su sepultura Quien se consolerá Quien se consolerá De mi amargura Si yo vuelvo Y no encuentro a mi mamá Si yo vuelvo Mi mamá No encuentro Quien le hablo Quien se deben Mi mamá Quien se deben Por este hijo Quien se debe Quien se debe Quien se debe